El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública puso en marcha un programa de austeridad a fin de reducir gastos y optimizar los recursos que maneja el organismo, señaló su presidenta Susana Aguilar Covarrubias. La funcionaria estatal destacó que desde noviembre han estado ahorrando en el uso de papelería, gasolina y otros materiales. Tenemos pues muchas medidas de lo que son cotidianas y los cuales son fuertes para el mantenimiento del instituto desde lo que es la luz, el agua, teléfonos, celulares, hemos estado ya restringiendo ya el uso de ellos. Por otro lado informó que este viernes entra en vigor la ley de protección de datos personales que dará mayor certeza a los ciudadanos de la información que puedan proporcionar. Mencionan de cuestión de que a veces es acoso telefónico que a veces se hace por ciertas compañías y como se mencionaba también en los ejemplos que creo que también cada uno de ustedes ha vivido en lo personal que a veces dicen de dónde sacaron mis datos personales, cuando a veces fue una cuestión nada más de información hasta una cuestión médica, hasta una cuestión nada más de una encuesta que crees que tú estás participando para apoyar y ya esos datos personales ya agarraron otra dimensión o ya cruzaron otras calles. Si contempla también ciertas sanciones, como ahorita lo vimos en la plática también, ciertas sanciones al no cumplir o rebasar esos límites de donde debemos estar permitidos protegernos con datos personales, pues hay unas sanciones. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.